¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video, como están leyendo en el título, así es The Simpsons, Hick and Run, creo que lo pronuncié bien, Hick and Run, si no me corrigen en los comentarios humildemente, así de sencillo. Excelente juego de los Simpsons, si no lo conocen muy bien es porque, obviamente, nunca lo pudieron probar esta joyita, porque está muy buena, salió tanto en Gamecube, como en la PS2, como en la Xbox, y obviamente para PC un juegazo, un titulazo que muchos lo recuerdan porque tiene mucha nostalgia, porque el juego está muy bien hecho. El juego tiene una esencia bastante buena porque tiene diferentes cosas que lo hacen espectacular, si se fijan el título se ve bastante bien, en este video como tal vamos a estar evaluando diferentes aspectos del juego, tanto su configuración, tanto sus gráficos, tanto su jugabilidad, o sea que sus características vamos a calificarlas para darle un puntaje mientras va transcurriendo el video y así ustedes sepan si el juego es bueno o no. Y al final del video también le daré una puntuación final para que ustedes sepan completamente si el juego está bien hecho, ya saben, así que vamos a comenzar de una vez que el juego nos espera. Ah, y aparte, antes que siga y no les he dicho nada, el juego como ya debieron ver en el título que dice PS2 allá abajito, eso significa que el juego obviamente lo estoy jugando vaya la redundancia en un emulador, sí, en un emulador de PS2. El que estoy utilizando en este momento se llama Aether PSX2, creo que se llama así, de igual forma ustedes pueden elegir o usar cualquier emulador que sea obviamente de PS2 porque la mayoría corre juegos bastante bien, tiene una configuración bastante buena y por lo tanto seguramente les va a ir bien. En este caso o en estos casos yo estoy utilizando ese que les mencioné anteriormente para la mayoría de juegos y me va bastante bien, tiene una buena configuración, por lo tanto seguramente a ustedes también les va a parecer bastante bueno. Ok, vamos a comenzar de una vez. Tenemos en el apartado del menú, tenemos nueva partida, el cargar, el archivo, ajustes y partida extra, me imagino que eso lo desbloquearemos cuando pasemos el juego. Veamos rápidamente lo que tenemos en ajustes. Tenemos el controlador, que sería para los controles, sí, eso lo podemos configurar nosotros. El apartado de control o controlador, eso lo podemos configurar en el mismo emulador, así que no hay ningún problema. En el sonido, esto si viene completo, me gusta bastante porque podemos bajarle la música, efectos, vehículo, voz. Ya yo lo bajé. También tenemos la de ver películas y ver créditos, pero eso sería más adelante cuando terminemos el juego. Ok, vamos a empezar con una nueva partida. En mi caso, como ya yo configure los controles, simplemente puedo apretar en el botón que está entre el select y el start y como ven se me cambia completamente. Ya tengo como que los botones o los gatillos más grandes. Tenemos una palanquita, tenemos el L3 y el R3 y los botones de acción que sería cuadro, triángulo, X y círculos más grandes. Lo cual está mucho mejor porque tengo mejor como que selección y mejor agarre en la palanquita y en todos los sentidos posibles me va a ir mejor en el tacto. Vamos a comenzar a hablar primeramente de los gráficos. Por lo que estoy viendo, el juego es bastante dinámico, es bastante entretenido. A pesar que sea la pantalla de carga, si se fijan nos aparece un periódico para que nosotros vayamos leyendo por lo menos alguito allí. El juego respeta muy bien lo que vendría siendo el título original. Bueno, el título original sería como que la serie, pero la respeta bastante bien. Tenemos buenos modelados de los personajes, tanto como Homero. Sí, Homero se ve así en 3D. Tanto como Marsh. Y bueno, también la casa. No la podemos ver completamente porque no tenemos como que vista libre. Pero en sí podemos explorar el vecindario como tal. Me imagino que todo es Springfield. Tenemos vehículos, me imagino que nos pueden atropellar. Bueno, se frenan. Podemos pegar. O sea que el juego está bastante bien porque si ustedes se fijan es de vehículos y toda la cosa. Pero lo bueno es que podemos hacer diferentes funciones, tanto como pegar. En triángulo no puedo hacer nada. Bueno, me imagino que puedo hacer, pero cuando utilice un vehículo. En círculo podemos correr. En la X podemos saltar dos veces. R1 para acercar la pantalla. R2 para alejarla. R1 para mirar hacia arriba. Bien. Bueno, yo quería mirar la casa. Bastante bien. R2. Me imagino que es con el vehículo. Vamos a hablar con nuestra querida Marsh para ver qué nos dice. Por lo que veo, el juego sí exige más o menos recursos. Por lo tanto, les recomiendo que tengan un dispositivo gama media alta. Qué sé yo, de 350.000, 400.000 puntos para que les vaya bien. En cuanto a gráficos, les voy a dar un 10 de 10 porque podemos configurarlo para que se vea mucho mejor. O sea que estos gráficos que están viendo en este momento en mi gameplay, en el video, son los normalitos. Porque puedo colocarle más gráficos para que se vea espectacular el juego. Así que ya ustedes se imaginan la magnitud. O sea que tendremos que tener un dispositivo gaming prácticamente para correrlo al tope tope. Pero claro, eso con una buena configuración o un emulador que sea más optimizado seguramente va mucho mejor. A mí no me va mal, pero seguramente con una configuración mejor me va a ir un poquís mejor. Uy, casi atropelló a la niñita. Ahora entro en el mini super. Bueno, me estacioné horrible, pero no importa. En gráficos, 10 de 10, no me cabe la menor duda, está bastante bueno. 10 de 10 porque respeta todo. Tiene muy buena animación. Buena, bueno iba a decir buena jugabilidad, eso lo vamos a ver ahorita. Buenos personajes, buenos colores. Me gusta todo. 10 de 10 en cuanto a los gráficos. Y en cuanto a la jugabilidad, está bastante sencilla. Si se fijan, están bastante adaptados. Por lo tanto, nosotros cuando juguemos este título, va a ir de lo lindo. Aquí son 100. No sé cuántas monedas tenemos. Por lo tanto, creo que te me tengo que devolver a la casa. Así que en cuanto a la jugabilidad, le voy a dar un 9 de 10 porque están bastante buenas. Si se fijan, no tenemos que ser expertos para aprender a jugarlo. Aparte de eso que... Uy. Bueno, tenemos este celular aquí. Vamos a llamar. Ah, ok. Senta familiar. ¿Podemos cambiar de vehículo? Ah, sí, 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 podemos. Cool, cool. Ahora sí no sé para dónde tenemos que ir. Bueno, si se fijan, me aparece algo acá. Pero no sé si tendremos que ir para allá. Ah, se retrocede en círculo, no está mal. No sé si tenemos que ir más adelante o qué tenemos que hacer a continuación. Pero podemos explorar sin ningún problema. Ok. Y por último, ya como les dije de la jugabilidad. Y en cuanto a los gráficos, la calificación final va a ser 19. Una puntuación total de 9.5, lo cual no está para nada mal. El título, la verdad, se la rifa bastante. El juego está espectacular en todos los sentidos posibles. Porque podemos explorar el mundo abierto, el mundo de los Simpsons. Podemos, la verdad, recorrer la ciudad por completa. El juego va bastante bien, va bastante fluido. Y obviamente lo podemos configurar mucho mejor para que nos vaya mucho mejor a nosotros. Así que no me quejo de nada en lo absoluto. El juego está espectacular. Bueno amigos, eso sería todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me lo pueden decir aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales que la van a aparecer en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.